Muy buenas a todos, yo soy Andrés Díaz del Castillo, ingeniero informático para Needwork Business School y les doy la bienvenida a esta certificación de experto en optimización y testing, ok. Este va a ser un curso sumamente interesante que ya vamos a tratar, como les he dicho en otros cursos, términos más avanzados, ok. Entonces a lo largo de este curso se van a dar cuenta que van a ir encontrando nuevos conceptos, van a ir encontrando nuevos campos en los que vamos a trabajar y en general vamos a aprender cómo hacer lo que ya sabemos hacer pero de la mejor manera posible. Esa es la optimización. Las cosas que ya las tenemos hechas, optimizarlas, hacerlas de la mejor manera posible, solucionar un problema de la mejor manera posible, ok. ¿Y qué es la parte de testing? Vamos a hacer distintas pruebas, vamos a hacer distintos experimentos, vamos a hacer distintos análisis de resultados y reportes para determinar en verdad qué es lo que está optimizado. Como ustedes bien y saben, nosotros en esto del marketing no hacemos nada, bueno, básicamente nada al ojo. No vamos a decir, ah, yo creo que eso funciona mejor, no. Vamos a basarnos en estadísticas, vamos a basarnos en datos de analíticas y demás que nos den una noción de qué está funcionando mejor y de esa manera dejarlo así y luego optimizarlo más adelante si es posible, ok. Entonces, ¿qué esperar de este curso? Vale, ya les dije de una manera resumida ahorita, ahora veamos qué esperar de este curso. Vamos a trabajar con este círculo, con este gráfico a lo largo de todo el curso. Vamos a aprender a identificar los objetivos. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Queremos obtener más clics, queremos obtener más conversiones, más leads, más ventas, más tripwires, más suscripciones a nuestra lista de correos. Luego, para identificar los objetivos, vamos a empezar a reunir datos que nos sirvan para, como les digo, llegar a esos objetivos. Finalmente, analizar esos datos, porque recuerden, si ustedes hicieron el curso de analítica, que en mi opinión va muy de la mano con este curso. No, no son dependientes el uno del otro, pero va muy de la mano porque es una herramienta complementaria. Vamos a aprender a analizar los datos para saber cuál nos va a servir para llegar a nuestro objetivo. ¿Vale? Vamos a crear una hipótesis, es decir, vamos a formular algo que nos permita determinar a qué queremos llegar. Luego vamos a diseñar variantes para la solución de nuestros problemas y optimizar, implementar tecnología para estos problemas, hacer pruebas, analizar resultados y finalmente implementarlo. ¿Ok? Entonces, identificamos objetivos. Vamos a necesitar identificar métricas y objetivos primero, pues en un objetivo o un KPI. Recuerden, vamos a ya manejar unos términos más avanzados de marketing. Se van a encontrar con algunas siglas que están en inglés porque, bueno, son términos que se usan en general en marketing. No vamos a traducir esto a español porque no van a encontrar muchos recursos de ello en internet, si es así. Si recuerdan el curso de Analytics, los KPIs son los Key Performance Indicators. Son los indicadores que nos presentan cómo está nuestro desempeño en nuestro sitio de manera, si lo vemos como una pirámide, en la cima de la pirámide. ¿Ok? Los indicadores más importantes estadísticos para nuestro sitio que debemos optimizar. ¿Vale? Tenemos que reunir datos. Una vez conozcamos estos indicadores, lo que demuestra el desempeño de nuestro sitio, de nuestro negocio, vamos a necesitar reunir datos para evaluar el desempeño. ¿Ok? Vamos a analizar los datos, como les mencioné hace un momento. Como se dan cuenta, les estoy repitiendo a mayor profundidad lo que voy desde el principio. No podemos simplemente agregar cualquier dato, que los clics, que los visitantes al día. No, necesitamos datos que en verdad nos sirvan para determinar si nos van a ayudar a llegar a nuestro objetivo final. ¿Ok? Crear una hipótesis a base con estos datos, el análisis que hicimos, tomamos nuestras observaciones y desarrollamos una suposición para una variante competitiva. ¿Qué es una variante? Que una variante es, pues como la misma palabra lo dice, una variación de lo que ya tenemos implementado. Si nosotros tenemos un botón, aquí me estoy adelantando muchísimo, pero si tenemos un botón naranja y de pronto si lo cambiamos de color a verde, vamos a notar más resultados, eso ya es una variante. Y que sea competitiva, ¿a qué se refiere? Que en verdad nos dé una mejora. ¿Ok? No es una variante que simplemente haga exactamente lo mismo. Diseñamos las variantes. En este famoso creamos las distintas variaciones. El tiempo en esta etapa varía dependiendo de la complejidad y número de las variantes que nosotros vayamos a crear. ¿Ok? Una puede ser simplemente cambiar una foto de día a una de noche, mientras que una puede ser reestructurar todo el código de nuestro sitio web. Implementamos la tecnología. Después del proceso de diseño, necesitamos implementar y vamos a ver las distintas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos para implementar nuestros cambios. ¿Vale? Y bueno, la parte de prueba, la parte de testing, yo voy a estar utilizando a lo largo del curso prueba y testing. ¿Vale? Yo he visto que muchas personas preguntan en lo que son nuestros grupos de Facebook y en los comentarios de los videos, ¿qué es eso de A-B testing? ¿Qué es eso de testing de pruebas? Pues este es el curso para ello. ¿Ok? Si estás corriendo una prueba dividida, A-B testing, corre esa prueba antes de la implementación completa. Y si se llegan ustedes a cruzar con el término A-B testing más adelante en el curso, yo lo voy a explicar, pero se los diré de una vez. A-B testing es demasiado sencillo de entender. Simplemente es A, un elemento, B y comparamos el desempeño de esos dos elementos. Eso es todo. A-B testing, split testing, como lo quieran llamar. Y analizamos los resultados. Al igual que cuando reunimos los datos, no hacemos cambios o corremos pruebas sin tener presentes los resultados. Vamos a tener distintas herramientas en los recursos del curso que nos van a permitir hacer un reporte, nos van a permitir hacer lo que es la formulación de los resultados más cercanos a lo que queremos llegar. Entonces vamos a analizar los resultados. En este curso es súper importante el uso de las hojas de trabajo. Ustedes tienen a su alcance las hojas de trabajo, están en un formato PDF que lo pueden descargar con formularios que ustedes pueden llenar en Word, en caso, perdón, en un editor de PDF en caso de que lo quieran hacer o lo pueden imprimir también. ¿Vale? Y pues al final repetimos. Este es un ciclo que se repite y se repite. Las cosas nunca van a estar perfectamente optimizadas. Siempre va a haber alguna cosa, por muy pequeña que sea, que se va a poder mejorar. Pero a medida que vamos haciendo y haciendo y haciendo este ciclo, estas cosas que podemos mejorar cada vez que son más minúsculas y minúsculas, nos queremos y nos alcanza a acercar a ese objetivo final que es tener esta acción, estas leads, lo que sea que nos llega a la mayor cantidad de conversiones. Recuerden, nosotros queremos montar un negocio exitoso, un negocio con hartas ventas. Entonces, todo esto que estamos haciendo para optimizar, ¿para qué es? Para tener más conversiones. ¿Vale? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué más vas a esperar tú del curso? Tendrás acceso a las diapositivas y a otros recursos a lo largo del entrenamiento. Tendrán acceso a las gráficas más importantes que vean en las presentaciones, también de forma individual, como lo sería el gráfico, el círculo que les mostré. Tendrán también las hojas de trabajo, tendrán tablas, tendrán un archivo de Excel que van a ver más adelante. Toma apuntes. Este curso es muy técnico, así que toma apuntes. ¿Vale? Esta certificación cuenta con un examen final del curso y deberás aprobar el examen final para recibir tu certificado con un más de 70% de puntaje obtenido. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es mi objetivo como profesor en este curso? Es enseñarte lo que se necesita para ser un profesional en la optimización mediante el análisis y el filtrado de datos, desarrollando campañas y convirtiendo la información en ganancia. Vamos a utilizar herramientas tecnológicas para, herramientas tecnológicas y también técnicas de marketing para mejorar el desempeño de todo nuestro negocio en Internet en general. ¿Vale? Ya sea desde la parte de código, como un botón en una página, como nuestras campañas que estamos haciendo. Como les dije, el objetivo mío es que ustedes puedan hacer las campañas que puedan hacer sitio su tienda de la mejor manera que sea posible. Ya lo saben hacer. ¿Vale? Pero ahora lo van a hacer de la mejor manera posible. Entonces, con eso termino este video. En la siguiente ocasión vamos a ver qué es eso de OTC. ¿Ok? Los espero en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.